Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Soy Francisco Ruiz una vez más Y bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo vídeo donde les voy a mostrar Como veis estoy empezando con mi Xiaomi Mi 4 Completamente apagado cuando suelo iniciar los vídeos Siempre con la pantalla ya encendida y medio preparado para el vídeo En esta ocasión empiezo con la pantalla apagada Ya que les voy a enseñar como instalar las notificaciones Propias de la serie de terminales de Motorola Como el Moto X o el Moto G Unas notificaciones que se nos muestran En unas bonitas pantallas negras con fondo blanco Para que gaste menos batería el terminal Unas bonitas notificaciones como os digo Y elegantes de la gama Motorola Moto X, Moto G, etcétera, etcétera Unas notificaciones que vamos a conseguir Gracias a una aplicación gratuita que descargaremos desde el Play Store Pero de momento vamos a tapar el sensor Y simplemente vamos a simular que tenemos el teléfono en el bolsillo Y simplemente cuando yo saque la mano del sensor Se va a simular la sacada del bolsillo Y vamos a ver que tal es el sistema de notificaciones El que os comento que viene instalado sería la gama de terminales de Motorola Como el Motorola Moto X Bien, ahora quita la mano del sensor Como veis nos aparecen las notificaciones que tenemos En este fondo negro con el reloj La fecha y las notificaciones Si clicamos en la primera Como veis la pantalla se vuelve con el fondo De nuestro correo electrónico En este caso del contacto Rachita Kachanchi este tal Que me ha mandado un mensaje electrónico En el cual podemos ver Una previsualización del mensaje Y los botones de activar o responder Si clicamos en el mensaje Vamos a entrar directamente en la aplicación de GMI Para leer nuestro correo Y también recibimos las notificaciones De otras aplicaciones como por ejemplo Facebook Donde como veis aquí Se pone la foto del contacto Que me ha invitado a jugar a Grandi Crash Saga Como veis es una aplicación Es una funcionalidad muy buena Para nuestro Android Ya que simplemente al sacar nuestro Android De nuestro bolsillo Se nos va a mostrar esta pantalla Que consume muy poquita batería Donde vamos a ver Además de poder ver la hora y la fecha Vamos a poder ver Lo que sucede en nuestro Android En cuanto a notificaciones Voy a desbloquear ya el terminal Como veis accediendo al botón de desbloqueo No vemos las notificaciones Es simplemente cuando lo sacamos del bolsillo O cuando lo configuramos Para que sea a través del movimiento Bien Simplemente nos vamos a dirigir al Play Store de Google Y vamos a buscar la aplicación gratuita AC Display Que es la aplicación que nos va a simular Este sistema de notificaciones De la gama Motorola Moto Bien Una vez instalada La vamos a abrir Ya habéis visto que cuesta Que costa con Opción de pago sin app Aunque yo no he pagado nada Y la estoy utilizando En su modo gratuito Bien Lo primero que tendremos que hacer es Clicar aquí En este botoncito azul Para encender la aplicación Y ya tendremos el sistema Perfectamente encendido En nuestro Android Y desde aquí vamos a Por ejemplo Vamos a probar A enviar una notificación de prueba Para ver que tal Los cambios que estamos haciendo Como veis Esta es la notificación de prueba Esta es un mensaje de correo electrónico Un mensaje de Facebook Y aquí Los dos mensajes nuevos Como os digo Simplemente clicando en el propio mensaje Vamos a ir a la A la aplicación Que nos remite la notificación O Haciendo así vamos a desbloquear ¿Qué más podemos ver? Si clicamos en los tres puntitos Vamos a ir a los ajustes No Me he ido a la opción de donar Si clicamos en los tres puntitos Nos vamos a ir a los ajustes Y desde los ajustes Tenemos opción para Controlar Si queremos recibir Las notificaciones En la pantalla de bloqueo En ese caso Lo vamos a dar aquí Encendido Y habilitar Cuando no haya notificaciones Eso significa Que aunque no haya notificaciones Vamos a poder ver La pantallita Esa del reloj Esa pantallita oscura Con la fecha y el reloj Si nos vamos para atrás Podemos entrar también Al modo activo Donde eso lo tenemos que tener Encendido Para tener una buena experiencia Con la aplicación Y Las opciones que yo tengo Marcadas son Desactivar en modo inactivo Desactivar con materia baja La tengo desmarcada Habilitar cuando no haya notificaciones Lo tengo activo Y siempre Escuchar el movimiento Lo tengo activo Después hay una opción Que es Ondear Para despertar Que esto significaría Que haciendo así Con el terminal Lo despertaríamos igualmente Para ver esas notificaciones O sea La pantalla de notificación Vamos a ir para atrás Y dentro De interfaz Tenemos una opción Muy buena Que se llama Widgets Aunque A mi no me acaba de gustar Porque le rompemos Toda la magia Toda la elegancia A la interfaz Que significa la opción Widgets Que Simplemente dando el botón Más Y seleccionando el widget Por ejemplo De Correo electrónico O sea de Gmail Vamos a ir a Gmail Simplemente seleccionando Este widget De Gmail Y la carpeta De recibidos Vamos A poder Recibir O sea Los correos que recibamos No serán en ese fondo negro Tan elegante Fondo negro O sea Fondo negro Con letras blancas Sino Que será con este widget Vamos a comprobarlo Por último Vamos a hacer que el widget Sea tocable Tocable significa Que podemos hacer así Y Investigar O sea Navegar por nuestros mensajes Recibidos Vamos a ir para atrás Vamos de nuevo para atrás Y vamos a decirle a la aplicación Que nos mande Una notificación de prueba Para que veáis Que tal Como veis Aquí tenemos el widget De Gmail Aquí tenemos dos nuevos Que sería otra cuenta Y aquí tendríamos Como habéis visto Ha salido el widget De Gmail Antes Ahora no me aparece Y de la misma manera Vamos a ir viendo Todos los mensajes Vamos a hacer otro de prueba Para que Veáis Todo lo que nos ofrece Esta aplicación Como veis Aquí nos aparece El mensaje De correo electrónico Y Vamos a clicar en este Como veis No se puede interactuar Con el Mail Aquí tenemos ocho por leer Y se nos presenta aquí El último Una vez leído Si dejamos un tiempo potencial No va a aparecer el widget De Gmail Pero Supongo que a muchos de vosotros Os gustará Simplemente clicando En cualquier sitio Pero a mi Especialmente No me acaba de gustar Que puede ser muy útil Seguramente puede ser muy útil Pero ya os digo Que a mi No me acaba de gustar Ya que rompe la interfaz Con el colorido Del widget Vamos a acceder de nuevo Vamos a desbloquear Y bueno Vamos a seguir con los ajustes Para acabar Diciéndoles Que en el modo Interfaz Tenemos Eh Opciones tan Tan chulas Para manipular Como el modo A pantalla completa Que es el modo Que tengo activado Usar el fondo de escritorio Fondo negro Yo Yo prefiero dejarlo Como está O sea Si le damos a fondo Negro Ahora todos los fondos De escritorio Serían negros Podemos poner Un fondo dinámico Podemos manipular Los tamaños De los iconos Mantener El estado De la batería Y aquí nos reza Que nos pone El estado de la batería Se muestra Cuando la carga Se Es baja O cuando Se está cargando Esto también Pues si se podría Marcar No pasaría nada Y bueno Tenemos para Que se nos muestren Los iconos Reemplazar las fuentes Del sistema Animación De desbloqueo Color del círculo Y fondo de círculo Bien Todo esto ya Tendréis que Manipularlo A vuestro antojo Yo voy a mandar Otra notificación De prueba Con la que ya Nos vamos a despedir Como veis Habiendo marcado su opción Quitamos la opción Tan chula Del fondo negro Que a mi Especialmente Lo quitaría Y así nos quedaría El fondo negro Ya os digo Que la aplicación Se llama AC Display Es una aplicación Que no gasta Apenas batería Y que cumple El cometido Para la que ha sido creada Que es Simular a la perfección Las notificaciones Del Motorola Moto X Motorola Moto G Como veis Este fondo negro Mucho más chulo Y lo dicho Si os gusta el vídeo Por favor Dar un buen like Para que La comunidad Android Si siga creciendo Día a día Y podamos seguir Con este sensacional Trabajo Que me apasiona De presentarles Las mejores aplicaciones Para vuestro Terminal Android